muy bien jóvenes vamos a actualizar esta clase que está online ya a la versión en 2024 así que esto lo voy a subir a mi canal de youtube ya donde tengo todas mis clases ya que tiene como 2100 seguidores tiene poquito ya no como los youtubers que ustedes siguen igual igual como se llama igual lo tengo monetizado y como en seis meses he ganado así la exorbitante suma de un dólar así que bueno no pretendo hacer un futuro de eso pero interesante cómo funciona esto de la monetización ya entonces en la clase y vídeo pasado quedamos en que en el mundo de cuando se uno mete al mundo del alzheimer como coexisten dos hipótesis ya entonces parece ser que no están todos de acuerdo qué es lo que va primero que lo que va después no obstante la evidencia clínica que les voy a presentar y bioquímica que les voy a presentar ahora tiende a respaldar la idea de que hay una cierta secuencia ya entonces vamos a explorar eso bueno esto ya lo habíamos dicho descrito esta parte ya entonces ahora vamos a partir por la hipótesis del amiloide ya estuve traduciendo varias diapos al español pero si no vamos a traducir esta ya entonces la hipótesis general es que hay una proteína que esta proteína que es grande que una proteína normal que se llama la proteína precursor de amiloide tiene un mal nombre porque en realidad es una proteína que se utiliza en varias funciones que tienen que ver con el crecimiento neuronal y soroía neuronal pero como fue descubierta en el contexto del del alzheimer dijo se le llama como la proteína precursora del amiloide entonces esta proteína es una proteína que es exportada desde el golgi ya hacia la membrana y es cortada procesada por una serie de enzimas esas enzimas en general se llaman secretasas y las vamos a ver esto esto está siendo como un overview no más muy general de esto y durante este este procesamiento esta enzima esta proteína precursora de amiloide es cortada en fragmentos y hay un fragmento que se llama el fragmento alfa beta 42 de 42 aminoácidos ya que va a parar afuera de la célula entonces hay un fragmento de esto una derivación del fragmento que sólo vamos a ver y que cuando no está cortada la celdaza no cortan en el lugar correcto se empiezan a agregar ya de manera extracelular ya formar estas lo que habíamos conversado anteriormente que se ve como placa web descrito como placa en la en los cortes de histológicos de pacientes de alzheimer que murieron de alzheimer entonces de alguna manera esto va a generar muerte neuronal no está muy claro eso pero está como la visión general ahora vamos a ver los detalles ya resulta que esto y eso me está adelantando un poco lo que vamos a ver en las otras dos clases que nos quedan o tres no sé es esto de la formación de proteínas y es por eso que a mí me ponen a hacer esta clase toda junta con parkinson y con huntington parece ser como una familia de enfermedades que tienen que ver con acumulación de proteínas entonces por ejemplo aquí está la placa del alzheimer en el caso del parkinson que está por acá también existe acumulación en no está no las mismas neuronas en otras neuronas de proteínas una proteína en particular se llama la alfa sinucleina en los que forman los cuerpos del louis ya se llama así porque fue el señor louis el que lo describió inicialmente en otras enfermedades como la enfermedad de huntington también hay acumulación de una proteína que se llama huntingtina ya y también hay otras como la esclerosis lateral amiotrófica ya y en la enfermedad de los priones también es en la enfermedad de las vacas locas entonces parece ser que esto de conformar proteínas agregadas tracelulares es una característica común a varias enfermedades y de las cuales vamos a ver tres en esta en mis clases pero ahora nos vamos a centrar exclusivamente en el caso del amiloide pero que parecen compartir estas enfermedades bueno parecen compartir este como proceso de nucleación de agregación que quiere decir este en este paper ah bueno que está mostrando la siguiente día por cuál es el paper hay un paper que mostró una imagen con hecho con con plasticina no existe en la proteína normal digamos que es como una especie de alfa hélice de alguna manera si hay una proteína normal que se forma como estas placas beta puede formar estos como llamamos núcleos o centros de nucleación y de alguna manera mecanismos que desconocemos pueden ordenarse y esta es la típica forma de hojas beta que ustedes conocen de estructura secundaria de proteínas ya entonces biología celular 1 y lo interesante de que esta estructura de secundaria de esta proteína que por algún motivo cambia su estructura se enriquece con estas hojas beta y eso determina que se plieguen de una cierta manera en el caso particular del de la proteína amiloide la llamada alfabeta fragmento 1 al 42 al aminoácido 42 esta se empieza a formar esta estructura aquí se ve que es como una forma de s y se empieza a formar esta como lámina y esto lo que empieza a formar esto de las placas muy bien ordenadas en el en el de manera extracelular ya entonces como mencionaba una compañera ayer si tiene que ver con el plegamiento de las proteínas con un plegamiento particular que favoreció que es la hoja beta y esa hoja beta se puede agregar y conformar algo que los biólogos celulares le llaman una estructura insoluble o sea algo que no puede ser procesado entonces volviendo al origen de donde viene esto entonces acá está la proteína precursora de amiloide una proteína larga este es el lado extracelular aquí está la membrana celular se piensa de que esta proteína es muy importante la de su función normal es para el crecimiento la supervivencia la reparación neuronal no está muy claro todo lo en los mecanismos en los cuales está involucrado de manera normal entonces hay unas enzimas que cortan un fragmento de esto una parte es un corte extracelular y otra acá otro corte está más cerca en la membrana que estas enzimas se llaman como dice acá se llaman secretasas y el fragmento digamos que se genera acá se llama el fragmento beta amiloide ya vamos a ver en breve minutos porque se llama beta amiloide y este fragmento beta amiloide como dice aquí el texto es un fragmento pegajoso entonces pegajoso quiere decir que se agrega en estas placas beta en estas láminas este esquema no es muy bueno porque este esquema es anterior al otro paper que muestra ese esquema aquí muestra simplemente unos cilindros pero en realidad son placas beta que se van agrupando y formando esta agrupación que nosotros llamamos una placa de beta amiloide y se van formando como muestra aquí fuera de la célula y se van generando estos agregados super grandes bueno entonces cuáles son los cortes esta aquí ahora es un esquema digamos en 2D no en 3D de la precursora de la proteína precursora de amiloide y tiene varios puntos de la secuencia de aminoácidos donde pueden cortar enzimas que se llaman secretasas entonces aquí hay tres enzimas secretasas está la beta secretasas, la alfa secretasas y la gamma secretasas entonces lo que hace esta enzima es hacer un primer corte en la zona beta generando este fragmento y después la gamma secretasa que es la enzima clave aquí puede cortar en dos partes en gamma en estos aminoácidos puede generar un fragmento que se llama el fragmento alfa beta 40 que es de 40 aminoácidos que es soluble es decir puede ser procesado por la célula puede ser metabolizado y el fragmento del cual hemos estado hablando todo este rato es el fragmento alfa beta 42 que es un poquitín más largo tiene un par de aminoácidos más largo pero que es un lugar donde la gamma secretasa cortó dos aminoácidos más allá y bastó ese error de corte de la gamma secretasa para que se genere este fragmento que llamamos que es un fragmento insoluble y que va a formar estas placas extracelulares pero por ejemplo el hecho de que corte el fragmento y sea soluble ¿no genera como ninguna repercusión en igual cortar la proteína? no porque esto es procesamiento digamos todo esto forma parte de lo que se llama procesamiento post traducional entonces ustedes o ustedes lo han visto en biología celular o en biología molecular espero digamos o sea estoy seguro que lo han visto para distintos tipos porque hay cosas como exportación de proteínas y todo mecanismos que ocurren a nivel del retículo, del Golgi pero también hay procesamiento y esto es procesamiento a nivel de la membrana o sea que hay enzimas que viven o sea entre comillas digo viven en la membrana plasmática y que procesan otras proteínas tanto para por ejemplo hacer endocitosis como en este caso es como si fuera exocitosis digamos no es exocitosis porque no está mediada la proteína de exportación de exocitosis pero es precisamente lo que ocurre a nivel de la membrana entonces hay enzimas que trabajan a nivel de la membrana haciendo estas cosas y resulta que la gama secretasa que es la enzima que está acá hay algunas mutaciones de la gama secretasa que generan que funcione de manera errónea ¿qué manera errónea? haciendo este corte equivocado en la proteína precursora de amiloide entonces la función normal de esta enzima es hacer este procesamiento de proteína pero cuando corta mal genera este fragmento que no queremos bueno eso es respecto a la visión general del proceso a nivel molecular de la generación del fragmento alfabeta bueno ¿qué pasa con el tau? resulta que la proteína tau que es una proteína de una sinasa asociada a microtúbulos entonces aquí está el microtúbulo aquí está ejemplificada la proteína tau como esta estructura acá la pregunta mira si la proteína secretasa con la mutación que hace que funcione más correctamente puede generar el alfabeta 40 y el alfabeta 42 no cuando está mal solo el 42 solo el 42 o sea se pasa dos aminoácidos del lugar de corte donde debería cortar y por eso queda más grande bueno entonces la la proteína tau por otro lado es una proteína normal del sitio esqueleto acá está acá hay una imagen de 3D de un microtúbulo que puede ser el microtúbulo que está en el axón y que es muy importante para las neuronas porque habitualmente las neuronas tienen axones largos ya y necesitan transportar por ejemplo aquí lleva una vesícula con neurotransmisor ya aquí lo transporta al terminal axónico entonces la proteína tau forma parte normal es una proteína que tiene fosforilación aquí hay una P de fosforilación pero en el caso de la enfermedad de Alzheimer aparece un nuevo tipo de proteína tau que está hiperfosforilada entonces todos esos puntitos rojos si no alcanzan a ver son puntos rojos con una P que quiere decir un grupo fosfato y quiere decir que la proteína tau está hiperfosforilada entonces la proteína tau hiperfosforilada tiende a no unirse con el microtúbulo y tiende a unirse entre ellos mismos y empieza a formar estos como agregados ya y eso genera que se desmantele esta estructura del microtúbulo ya ese es el problema que tiene bueno y finalmente esta alteración digamos del transporte va a generar la muerte neuronal porque aquí es muy importante el transporte del neurotransmisor para la sobrevida de las neuronas y también para el transporte de otras sustancias y aparentemente los cambios podrían deberse en este comportamiento o una línea de estudio de esto es que pueden haber mutaciones en el gen MAPT que es el que es el gen de la proteína tau asociada a microtúbulo ya que es el gen que codifica para la proteína tau no sé no sé el detalle molecular pero ciertamente significa que los sitios de fosforilación disponibles para ser fosforilado por ejemplo aumentan entonces obviamente como ustedes saben en biología celular para que una proteína se fosforil otras proteínas tienen que fosforilarlo pero para que se fosforile tiene que haber disponible un sitio de unión que sea fosforilado y los aminoácidos respectivos o sea ciertamente un cambio en la secuencia en la proteína tau genera un cambio en la disposición de los aminoácidos que tienen que ser fosforilados ahora el detalle particular no lo sé yo no trabajo en proteína ¿se puede caracterizar y revertir de alguna manera o por el tipo de modelo o sea tú podrías caracterizar las fosforilaciones ahora ¿cómo revertirlo? porque eso tiene que ver con la fisiología de la célula de algún gen que genera una versión de proteína tau que se hiperfosforila entonces estamos hablando aquí de terapia génica ¿ya? ¿en este caso estamos hablando solamente de neuronas o no? no esto es exclusivo de neuronas del sistema nervioso nervioso central entonces igual me imagino que no se puede como editarla por decirlo mira eso es algo muy interesante porque de hecho vamos a hablar de eso cuando hablemos enfermedad de de Huntington ¿ya? porque aquí si esta fuera la única causa ciertamente sería esta enfermedad como candidato a alguna terapia génica por ejemplo de edición que se yo todavía no hay ninguna terapia en el mundo digamos aprobada para alguna cosa que yo sepa digamos pero si hay pruebas clínicas de esas terapias vamos a discutir cuando veamos enfermedades neurodegenerativas pero que son monogénicas el problema del Alzheimer y el Parkinson que son dos enfermedades que vamos a ver que son poligénicas puede haber más de una mutación que dé cuenta de un fenotipo de demencia senil ¿ya? bueno entonces lo que me preguntaban hace un rato bueno ¿cómo conversan estas dos hipótesis? ¿ya? ¿cómo las unimos? y como que la línea de tiempo que uno puede empezar a trazar es la siguiente que hay alguna causa que podría ser algún tipo de defecto genético que va a causar esa acumulación de este péptido alfabeta y eso bueno la acumulación de ese péptido alfabeta generaría estas placas de amiloide y de alguna manera que no está muy claro esas placas de amiloide pueden generar algún daño neuronal ahora ese daño neuronal podría de alguna manera ese daño neuronal afectar el metabolismo de la proteína tau y causar la agregación intracelular de la proteína tau en los llamados ovillos neurofibrilares y eso a su vez esto es una especie como de circuito de retroalimentación positiva a su vez generar más daño a un neuronal neuronal exactamente cómo están linkeadas esas cosas hay alguna hipótesis que no voy a entrar en mucho detalle que podrían unir esas dos cosas y efectivamente este daño neuronal debería producir alguna difusión neuronal que nosotros lo vemos como de dos maneras una la manera evidente que es la la demencia que aparecería más tardío en los individuos y otro sería la atrofia que debería aparecer más temprano que la muerte neuronal generaría una disminución del volumen celular esta diapos no la he subido al sitio web así que si usted descargó no está revisando no está ya porque la hice hace un rato entonces me olvidó subirla antes de venir a clase bueno pero la historia digamos se la presenté como lineal así uno podría decir que bueno tal vez esta cascada de efecto amiloide podría partir con la acumulación de beta amiloide pero también en el cerebro no solamente hay neuronas entonces alguna gente piensa que por ejemplo la microglía podría estar involucrado en esto que también podría haber una algunos daños causados por inflamación ya que sea un problema inflamatorio y que eso se traduzca en en algún daño y eso produzca la acumulación del peptido amiloide entonces hay mucha hipótesis ¿no? pero como todos los casos como a nivel global de Alzheimer no hay como una causa que es al menos como a la mayoría de los casos como para enfocarse en la mayoría de los casos se lo voy a responder en tres minutos que es la diapos que viene dos diapos más viene eso ¿ya? entonces esta idea de esta secuencia tiene un respaldo ¿ya? un respaldo digamos clínico basado en lo que podemos llamar biomarcadores este gráfico dice niveles de un biomarcador anormal ¿ya? en algunas unidades ¿ya? y aquí el tiempo sin unidades ¿ya? y aquí lo que muestra el el trazo azul ¿ya? dice o no celeste perdón es en el nivel de proteína tau anormal en el líquido cerebroespinal si vibra el spinal fluid esa es la sigla que está en CCF y lo interesante de esto que esto se ha medido en paciente que hay un cierto nivel muy leve lo cual lo hace discutible por eso estamos bien discutiendo este tema como conversa la hipótesis tau con la hipótesis amiloide porque si se fijan aquí hay un se llama umbral de detección ¿ya? quiere decir que todo lo que hay debajo de este umbral es más o menos incierto que el hecho que se detecte esto no significa que sea una cosa así súper robusta que usted lo puede utilizar como un diagnóstico ¿ya? pero en este trabajo del año 2013 construyeron este gráfico en base a muchos datos y lo que llama la atención es que claro uno podría decir que al principio de la enfermedad hay un cierto nivel muy pequeño de proteína tau alterada en este caso hiperfosforilada pero lo que sí está sumamente claro está otro trazo que hay acá que no sé de qué color lo ven ustedes como color violeta o algo así ¿ya? que dice acumulación de proteína amiloide de fragmento alfabeta en el líquido cerebro espinal ¿ya? porque recuerden que como es una proteína extracelular está siendo secretada entonces va a andar dando vuelta y se va en unos casos se va a acumular y en otros casos va a andar dando vuelta por ahí en el líquido extracelular y como eso está conectado también con el líquido espinal uno podría tomar una muestra de acá del líquido espinal y tener una idea digamos uno no necesita hacer un huello en el cerebro se puede tomar una hacer una punción raquidia que se llama ¿ya? y ahí tomar una muestra del líquido cerebro espinal ¿ya? entonces lo que se ve claramente es que el nivel de este amiloide en el líquido del fluido cerebro espinal empieza a aumentar ¿ya? ahora hay otras maneras de medirlo entonces por ejemplo aquí hay una medida no sé bien la técnica pero resonancia magnética positrónica que se llama PET-SCAN de la formación de las placas ¿ya? ¿es utilizan para el cáncer también? el PET-SCAN se utiliza para muchas cosas ¿ya? pero también para el cáncer y una técnica de ¿cómo se llama? de imagen de de imagenología creo que se dice en castellano entonces se ve que empieza a aumentar otras cosas que empiezan a aumentar el aquí ya el derechamente el TAU pero fíjense aquí viene como la discusión que teníamos aquí el TAU aparece posterior a los niveles detectables de proteínas amiloides en cambio acá está al revés pero está en esta zona digamos oscura que no sabemos qué onda ¿ya? porque los niveles de detección son muy pequeños entonces las medidas acá no son muy robustas desde el punto de vista estadístico ¿ya? y por último en este otro gráfico esta es otra técnica que es resonancia magnética funcional más aquí es el por aquí lo había notado porque se me olvidó bueno esto es medida de azúcar como tritiada con flúor no, no azúcar con flúor reactivo ¿ya? que es una manera en la cual se puede medir el consumo de oxígeno ¿ya? de porque en estas técnicas de imágenes tú puedes trazar una molécula que consumía mucho por las por las neuronas que es la glucosa como el 30% de nuestro presupuesto diario energético así esos completos esos haz o esas cosas deliciosas que consumen los días viernes como esa cosa con mucha papa frita no sé no pero chorrellana es delicioso chorrellana bueno el 30% de ese presupuesto así sin hacer muchas cosas sin pensar mucho se va en el en el gasto energético de la neurona ¿ya? entonces entonces la glucosa marcada reactivamente un buen marcador para ver la actividad cerebral y obviamente en la zona donde va a haber acumulación de esta placa que van a ser zonas grandes no se va a ver actividad de consumo de glucosa entonces uno puede ver como los hoyos por decirlo así falta de actividad de glucosa ¿sí? entonces si se ve como la falta de actividad ¿por qué aumenta? no lo que se este es un gráfico al revés esto es el aumento de esas placas ¿ya? pero que en la vida real en la funcionalidad del individuo es una disminución de la actividad cerebral de esa zona porque porque se están muriendo neuronas ahí la acumulación ¿y cómo lo que va pasando con eso es como inversamente proporcional lo que está midiendo? claro es que yo estoy interpretando de la técnica la técnica lo que mide es consumo de glucosa ¿ya? entonces el consumo el inverso del consumo de glucosa va a ser la disminución de la actividad por lo tanto la acumulación de la proteína amiloide ¿ya? entonces es buena la observación porque lo que yo digo es al revés lo que aparece acá ¿ya? bueno entonces ahora para responder lo que estaba preguntando a la compañera hace cinco minutos bueno y todo esto como para terminar este gráfico es mucho antes de que aparezca algún síntoma ¿ya? algún síntoma de demencia entonces ciertamente es un área de investigación muy potente el poder detectar de manera temprana esto ¿ya? bueno ¿ese orden? ¿ese es el orden que se va a generar a las personas que terminan teniendo Alzheimer? esto es el orden de múltiples estudios clínicos respecto a biomarcadores pero uno podría traducirlo a nivel molecular en este esquema ¿ya? pero aquí yo digo cuidado digamos somos científicos serios y estamos mezclando datos experimentales de distintas fuentes de distintos individuos para construir una explicación con una cierta lógica pero eso no implica que sea así o en todos los casos sea así ¿ya? sino que estos datos perdón estos datos clínicos son coherentes con una visión de que primero hay acumulación del péptido beta y después genera de alguna manera por eso hay muchos signos de interrogación aquí genera la posterior acumulación de la proteína tau digamos hiperfosforilad y los mecanismos exactos de cómo ocurre eso no lo sabemos ahora yendo a lo que preguntaba la compañera entonces si ponemos aquí por un lado las causas que son de origen genético para el Alzheimer en este esquema y por otro lado el ambiente ¿ya? el Alzheimer resulta que está como al medio ¿ya? la distribución de casos entonces por un lado tú puedes tener el Alzheimer que se llama de comienzo temprano que eso es menos del 5% de los casos y que la característica que tiene que empieza a dar temprano a menos de 65 años en realidad en la mayoría de los Alzheimer tener menos de 65 años es muy raro que te dé Alzheimer digamos por el solo efecto de la edad y aparentemente esa bueno por eso es que se le llama un Alzheimer de tipo familiar porque está como es como heredado en ciertos grupos de poblaciones entonces hay como por ejemplo hay hay casos que se ha hecho un seguimiento por muchos años de casos en ciertos países en que hay como debido a que hay mucha endogamia en zona en que ustedes saben la endogamia ¿ya? como que se casan con gente que más o menos que son es como el barrio alto ¿ya? se casan entre primos ¿ya? bueno entonces bueno es una caricatura en realidad en realidad basada en que muchos apellidos se parecen pero eso no significa que sean primos ¿ya? y se ha logrado vincular ese tipo de Alzheimer a mutaciones particulares por ejemplo en las presenilinas que son tipo de enzimas secretasa ¿ya? entonces según le preguntan las causas del Alzheimer son mutaciones genéticas bueno hay un tipo de Alzheimer que sí que es el Alzheimer que se llama de tipo familiar ¿ya? en que son mutaciones específicas de unos genes pero esto es muy poco frecuente es menos del 5% hay otra mutación entonces nos vamos ahora al otro extremo del gráfico ¿ya? que se llama el Alzheimer de inicio tardío ¿ya? que representa más del 95% de los casos ¿ya? y que su inicio es después de los 65 años y que muchas veces es esporádico quiere decir que no toda la gente que tiene sobre 65 años lo va a tener ¿ya? y aquí la cosa un poco más difusa en el sentido de que hay ciertas mutaciones que incrementan el riesgo pero eso no implica como en el otro caso de que te va a dar Alzheimer ¿ya? en este otro caso mutación en estos genes seguro te va a dar Alzheimer pero mutación en estos otros genes aumenta el riesgo ¿ya? entonces por ejemplo aquí hay mostrado uno de los genes que es el gen de la de las proteínas Apoe ¿alguien se acuerda cuáles son las proteínas Apoe? cuando vieron fisiología del hígado y de la grasa ¿ya? vamos a hacer un pequeño recordatorio de eso entonces aquí está el torrente sanguíneo ¿ya? ¿cómo viaja el colesterol en la sangre? ¿pero membrana ¿de qué? ¿de los ¿de los qué? ¿de la que no, 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 no ¿cómo? hay un hay un tráfico de ácidos grasos y de colesterol y todas esas cosas que ocurre en unas vesículas que tienen un nombre genérico que se llaman kilomicrones ¿ya? dentro de los kilomicrones está como el compañero ahí mencionó están los HDL y los LDL que son siempre se me olvida cuál es cuál pero a uno le llaman el colesterol bueno y otro el malo claro y de hecho en los existen los exámenes de perfil bioquímico ¿ya? te miden los HLR y los LDL pero estos pertenecen a una familia de de agregados de moléculas que se llaman los kilomicrones que son una membrana que tiene ciertas proteínas ¿ya? y que adentro va el colesterol puede ir el colesterol guardadito y hay de distintos tipos de distintos tamaños y forman parte del metabolismo de la grasa entonces en la medida que hay kilomicrones que van a los músculos otros que van al hígado y del hígado se exportan otros entonces hay harto digamos respecto al metabolismo de la grasa y dentro de esos ¿ya? como son células que transportan necesitan unirse a receptores ¿ya? para llegar a la membrana y dentro de esos receptores están los receptores APOE ¿ya? entonces por eso son importantes en el metabolismo del colesterol de ahí vienen los APOE bueno y hay varias familias de los APOE entonces están los pueden tener mutación del APOE APOE tipo E3 y aquí está representado en azulito que significa que son mutaciones que no afectan mucho ¿ya? o que la mitad sí que la mitad no el E2 que tampoco afecta pero el E4 por eso está en rojo incrementa la posibilidad de que te dé Alzheimer grandemente si hay una mutación del APOE del tipo 4 ¿ya? entonces ustedes se imaginarán de que ah y bueno y son hay ciertas poblaciones donde es más predominante eso ¿ya? poblaciones no recuerdo cuáles pero caucásica europea ¿ya? nosotros en cierta medida estamos un poco protegidos porque somos una mezcla ¿ya? por muy blanquecitos que a veces nos veamos tenemos una proporción fuerte de genes indígenas ¿ya? en la población ¿ya? bueno yo no es mi caso pero digo aquí presentes que son más blanquitos ¿ya? ahora estos factores de riesgo y por eso está puesto aquí como factores de riesgo no es que eso te dé Alzheimer están distribuidos digamos genéticamente en distintos cromosomas entonces por ejemplo en este Alzheimer familiar que es menos del 5% mutaciones en la proteína precursora de la amiloide la APP se presentan en el cromosoma 21 y eso como dice acá está entre paréntesis que el cromosoma mutaciones o defecto en el cromosoma 21 están vinculadas al síndrome de Down ¿ya? entonces no es de extrañar que la prevalencia de personas con síndrome de Down que hoy por hoy que distinto a lo que pasaba cuando era tan joven como ustedes está mucho más incorporada en la sociedad de hecho por todo el tema de la inclusión la gente con síndrome de Down se insta que participen activamente de la sociedad y no no lo envían a escuelas especiales como pasaba antes o lo dejan en la casa como pasaba antes pero esa gente que tiene síndrome de Down tiene una prevalencia más de desarrollar demencia de tipo Alzheimer ¿ya? hay otros cromosomas como el cromosoma 14 el cromosoma 1 donde están los genes de las presidilinas 1 o 2 ¿ya? y que también forman parte de esto del Alzheimer familiar ¿ya? entonces como vimos las puntuaciones en la apoliproteína E4 ¿ya? que está acá es el mayor riesgo o factor genético de riesgo para la para la generación de la enfermedad de Alzheimer y no es mucho más de lo que podemos decir de la parte genérica ¿sí? o sea pero no saben cómo se vincula a la posterior generación del Alzheimer ¿sí? ah lo que pasa esperaba que no me lo preguntasen pero voy a que me lo preguntaran me voy a adelantar está en mi diapos de respaldo voy a saltar ese diapos ¿dónde está mi diapos de respaldo? ahí está ahí está la famosa APOE3 y la APOE3 APOE3 perdón tiene que ver con el procesamiento de la platina amiloide ¿ya? entonces como que se une a la membrana de estos kilomicrones y tiene que ver con el en inglés se llama clearance la remoción de la proteína amiloide del medio extracelular entonces si está mutada esto va a haber problemas en eso en la remoción ese es el vínculo digamos funcional ¿qué pasa? ¿ya ¿ya ? ¿sí? ¿ya no y lea sobre la proteína ATAU entonces nos va a dar un rol también bueno no sabemos o sea no sabemos cómo está vinculado eso en este modelo que yo les he presentado aparentemente la fase clave es la producción de la proteína amiloide ¿cómo eso se traspasa a la ATAU hay algunas teorías ¿ya? ¿y en los datos la recopilación ¿cuál era la primera que comenzaba a difus hay? era la según el esquema acá la proteína TAU ¿ya? pero fíjense estos son datos obtenidos por distintos en distintos pacientes entonces no es no es el experimento que uno haría en el laboratorio de tener digamos un individuo hacerle el seguimiento entonces esto es como reconstitución a partir de datos clínicos entonces no es el mismo N aquí y en algunos pacientes se ha visto que hay este aumento de la proteína TAU dentro de un rango que se llama el rango de detección entonces podría ser también un error experimental ¿te fijas? ¿ya? el límite de detección del método ¿ya? ustedes saben que para hacer un método tiene un rango lineal tiene un límite de detección esas cosas de se llama de metrología de las medidas ¿ya? entonces este es un dato basado en cosas clínicas ¿ya? bueno pero existen otras hipótesis ¿ya? de cómo podría generarse la enfermedad de Alzheimer entonces aquí están distintas hipótesis por ejemplo aquí está la amiloide de la proteína a esto es lo mismo bueno derivación de lo mismo la hipótesis de la mutación de la presenilina hay una hipótesis de que es de regulación del calcio ya que es como una especie de apoptosis pues ya está la proteína Tau una hipótesis acerca de un mal funcionamiento de los lisosomas que están encargados de la destrucción de proteínas más formadas también pero hay algunas hipótesis que son bastante exóticas ¿ya? y curiosamente está vinculado un chileno a esa hipótesis ¿ya? que esta hipótesis el señor Eduardo Rojas que aparece aquí ¿ya? el autor de este paper en el año 1993 hace mucho tiempo cuando recién se estaba investigando esto se le ocurrió lo siguiente que tal vez la proteína amiloide dentro de las consecuencias que tenga no sea solamente formar placas de amiloide sino que se puede unir a la membrana de una neurona y hacer como una especie de canal no específico y ustedes saben porque ustedes estudian biofísica estudian fisiología que eso no es muy saludable para la neurona tener canales inespecíficos ¿ya? porque por un lado se los podría depolarizar y la neurona podría dejar de funcionar ¿ya? bueno este señor cuando propuso esta hipótesis primero que nada le costó muchísimo publicar esto es más dicen los conocidos que se rieron de su propuesta y el experimento que hizo es un experimento relativamente simple en el año 93 hay un método que bueno todavía se utiliza para estudiar que es un método muy simple que es que uno tiene digamos dos camaritas una aquí y separadas aquí hay un pequeño orificio digamos que separa el 3D no me quedó muy bien aquí imaginen que en este sentido ¿ya? es para allá entonces hay un método que se llama el método de las bicapas ¿ya? que consiste que vamos a ampliar eso usted tiene un pedacito de teflón ¿ya? que el teflón no le gusta mucho el agua es medio hidrofóbico y uno le hace un hoyito ahí ¿ya? un hoyito al teflón entonces uno puede tomar un pincel y tomar un poquito de solución de fosfolípido y pintar aquí y si tú lo pones esto en solución acuosa por ejemplo separando un medio con concentraciones iónicas como el extracelular e intracelular si tú lo pones acá y agitas un poco la solución para que las moléculas como que se ordenen eso va a generar acá en este hoyo vamos a poner acá vamos a hacer un corte transversal de eso ¿ya? entonces está este hoyo gigante va a generar así una uy menos mal que no se cayó la cámara entonces se va a generar una bicapa bueno entonces se va a generar una bicapa entonces es interesante yo puedo por ejemplo estudiar yo puedo si tengo un extracto de una de una célula que no sé si tiene canales iónicos podría tomar ese extracto echar una gotita acá de eso acá agitar eso y eventualmente el resto de proteínas se van a pegar acá y si hay un canal iónico va a quedar ahí el canal iónico va a poder estudiar sus propiedades ¿ya? esta es una técnica antigua digamos que se utilizaba mucho en Chile de hecho entonces tuvo la genial idea de bueno ¿qué pasa si hago esto mismo que nosotros que estudiamos los canales iónicos usamos esta técnica y le ponemos un extracto de proteína amiloide o con las ideas que tenía la gente un poco de cómo era la proteína amiloide en esa época y vemos si en este sistema en que yo puedo poner un electrodo acá otro electrodo acá y medir por ejemplo corriente aquí voy a poner un amperímetro ¿ya? para medir corriente ¿qué tal si mido acá con este extracto de proteína amiloide a ver si se genera algún paso de corriente puedo pasar corriente por acá porque esto es como el lípido en aislante entonces si no tengo posibilidad de que pasen iones no puedo medir corriente pero si meto un extracto de proteína amiloide acá esta preparación y mido corriente es que ¡ah! se formó un canal ¿verdad? esa es mi conclusión bueno entonces el señor hizo el experimento y al principio no le creyeron entonces le costó muchísimo publicar este paper diciendo de que se formaba un canal ya bueno entonces finalmente se publicó el año 2016 un poquito antes un par de años antes de la pandemia salió como un paper en el Nature debería ponerle agregarle a esta diapos pero reconociendo las grandes teorías respecto al Alzheimer y aparece nombrado este señor bueno pero la vida a veces es como un poco tragicómica ya entonces resulta que este señor Eduardo Rojas no alcanzó a ver el 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 reconocimiento de su trabajo porque adivinen que le dio Alzheimer la vida es un poquito cruel ya o más bien la vida es más entretenida que las series digamos pero aquí yo humildemente le damos un reconocimiento a este gran biofísico chileno y bueno la función normal de esa de de ese receptor es formar parte del procesamiento de remoción por ejemplo de las proteínas miliores en el sistema nervioso ya entonces eso es como en una persona que tiene Alzheimer que está presente como que si lo sirve en esa mutación no eso es lo que estamos discutiendo que el hecho de que tengan la mutación de tipo E4 ya es un factor de riesgo importante pero no es decidor ahora no te podría responder en qué porcentaje los que tienen mutación E4 de ese grupo de E4 tienen Alzheimer no lo sé no tengo el dato y es muy probable que tal vez no se haya estudiado ¿ya? pero y si las personas que tienen Alzheimer no tuvieran una mutación en esta como en vesícula que se lo llevan no se podría como potenciar el hecho de que la sangre se necesita celular el problema jóvenes y es un problema que como uno estudia la biología que toda la biología que uno aprende aquí en la universidad o está en los libros es casi unidimensional ya este viene de modelos que uno construye a partir de estudiar en condiciones que uno cambia uno o dos variables pero cuando uno se va a the real thing acá hay muchas cosas variando entonces el gran problema del Alzheimer que puede ser esa mutación como otra mutación como una combinación de amas o como ninguna y tener de todas maneras Alzheimer sin tener ninguna de esas mutaciones entonces ese es el problema de la enfermedad de Alzheimer que no es una enfermedad a pesar de tener factores de riesgo genético por eso digo factores de riesgo genético no implica que te dé finalmente la enfermedad bueno dicho eso de todas maneras hay intentos por tratar de estudiar esto y para eso uno tiene que tener buenos modelos para estudiar Alzheimer entonces ahora vamos a ir a las cosas que pueden hacer ustedes jóvenes ustedes son afortunados de vivir en una época en que uno puede comprar un ratón con Alzheimer que es un modelo no es un ratón que andaba por ahí se me olvidan las cosas no es un modelo genético que contiene algunas mutaciones de las mutaciones de Alzheimer en algunos casos son por ejemplo modelos de ratones humanizados ¿qué quiere decir eso? que son ratones que contienen el gen humano eso quiere decir humanizado no es que ¿y se le pega el control actual? ah sí para eso voy entonces por ejemplo ah bueno aquí no aparece pero hay una larga lista pero por ejemplo voy a hablar un poquito de trabajo con modelos de Alzheimer en la USACH que nos tocó hacer una colaboración hace un par de años con un laboratorio y que ustedes seguramente ya se habrán enterado por lo que pasa eso es lo bonito de estar en una facultad que hace mucha investigación que a veces los problemas biológicos son tan complicados que uno se vuelve especialista inevitablemente por un tema de recursos y también por un tema de las cosas que a uno le gustan ¿ya? nosotros no somos muy buenos para esto de los geles para esto de los genes pero nos gusta la electrofisiología entonces a veces pasa de que llegan gente biólogos moleculares son muy buenos haciendo lo suyo y ¿saben qué? necesitamos hacer algunos experimentos electrofisiológicos en este modelo nosotros ya hicimos la biología molecular nos falta esto para el paper ¿ya? y esas colaboraciones se dan hoy por hoy entonces nosotros hemos trabajado con este modelo que se llama el modelo 5XFAT entonces ¿qué característica tiene el modelo 5XFAT? ¿ya? tiene dos mutaciones mutaciones que hacen que exprese una proteína precursora de la miel humana mutada ¿ya? y tiene mutaciones en los genes de las presenilinas o sea es un doble doble mutante ¿ya? bueno ahí está como descrito las mutaciones que tiene y bueno como uno lo estudia ustedes seguramente por su formación de pregrava ya han visto esta historia pero se las voy a repetir igual ¿ya? que en nuestro laboratorio trabajamos con un fenómeno que se llama la plasticidad sináptica en una estructura que se llama hipocampo y como ya lo habíamos conversado en la clase anterior el hipocampo es una de las primeras estructuras en los pacientes de Alzheimer que se ve afectada y tanto así que llega a desaparecer el hipocampo ¿ya? y el hipocampo está vinculado a la formación de nuevas memorias ¿ya? no está vinculado a la memoria de largo plazo pero sí a la formación de nuevas memorias que después de que sean consolidadas pasan a ser parte de la memoria de largo plazo ¿ya? por eso que la gente que tiene Alzheimer no tiene dificultades en recordarse las cosas que pasaron la semana pasada ¿ya? entonces nosotros estudiamos un fenómeno que ocurre en las neuronas del hipocampo y también en otras zonas de la corteza que se llama plasticidad sináptica que ocurre en la sinapsis bueno esta es la foto del lab y con una técnica que se llama de rebanada de cerebro que no deja nada para la imaginación digamos es eso el rebanada del cerebro y nosotros usamos testeamos un modelo que se llama el modelo de plasticidad sináptica de estos señores de Malinaus Nicole y Malenka que es una explicación de lo que ocurre a nivel molecular con la sinapsis de tipo glutamatérgica ustedes saben que en el sistema nervioso central la mayoría de las sinapsis son glutamatérgicas es decir el neurotransmisor es glutamato y en la membrana posináptica que es esto que está mostrado acá hay dos tipos de receptores de glutamato unos son los llamados de tipo NMDA que es un receptor de tipo ionotrópico es decir que deja pasar iones cuando se une el suligando que es glutamato y otro que son los de tipo AMPA entonces ¿cómo funciona este modelo? esto ya lo han visto antes llega el glutamato desliberado al espacio sináptico y se puede unir a estos dos receptores el de AMPA y el de NMDA y AMPA es un canal de sodio deja entrar sodio y produce una depolarización pero en el caso del receptor de NMDA potencial de membrana normal está bloqueado por un indio en magnesio pero si nosotros estimulamos mucha y generamos mucha depolarización ese magnesio sale volando y puede entrar el ión calcio y el calcio hace muchas cosas y una de las cosas que hace por ejemplo activar una enzima sin asa que se llama la calcio-calmodulina quinasa 2 y esa hace cosas interesantes por un lado puede fosforilar los receptores AMPA y aumentar la conductancia es decir entra más sodio y fosforila otra enzima que lo que hacen es fosforilar receptores de AMPA que están preformados en vesículas están ahí como disponibles y lo que hace es que hace que se movilicen o dicho de otra manera en palabras de biólogo celular aumenta el tráfico de receptores a la membrana posináptica entonces el efecto neto de este mecanismo es que aumenta la cantidad de receptores AMPA entonces para la misma cantidad de neurotransmisor tenemos una respuesta más grande ¿ya? ahora como esto lo ve uno en vivo y en directo ¿ya? este es un experimento del laboratorio entonces este es lo que se llama un potencial postsináptico excitatorio que es la medida de la corriente que entra por los receptores AMPA pero visto desde el punto de vista de la electrofisiología y este gráfico que hay acá que se va formando es un gráfico acelerado de un experimento real está midiendo la amplitud de la respuesta cada 15 segundos entonces aquí hay una línea base cada 15 segundos relativamente estable ¿ya? pero en este punto uno le da un estímulo de alta frecuencia es decir libera mucho glutamato y lo que pasa después de eso de ese periodo corto uno vuelve al estímulo cada 15 segundos y oh sorpresa la respuesta se queda grande entonces esta es la consecuencia fisiológica del modelo molecular o al revés se me dio la fisiología y se llegó al otro modelo que es una cosa dos cosas que conversan ya y me gusta mostrar siempre esta diago porque es de un software que hice yo entonces tengo mucho cariño ¿eh? se sigue usando en el laboratorio bueno ya pero este es el modelo y resulta que si uno bloquea los receptores NMDA que es el componente fundamental aquí uno bloquea este fenómeno si uno en animal en vivo bloquea receptores de NMDA uno bloquea procesos como el aprendizaje como la memoria entonces está vinculado de alguna manera no estoy diciendo que el mecanismo de aprendizaje en la memoria sea ese sino que sea cual sea el mecanismo está involucrado con eso bueno entonces ya que tenemos el modelo resulta que alguna gente dice que cambios en el Alzheimer afectan la conectividad del hipocampo y la cómo funcionan las neuronas así que bueno voy a saltar esa parte me da la tela y este es el resultado que obtuvimos y que luego se publicó el año pasado entonces aquí hay varios experimentos uno arriba del otro ya uno para ahorrar espacio lo mete todo junto entonces le invito primero a que veamos el control control son las pelotitas blanca entonces que está ahí que es esa es la respuesta de potenciación sináptica normal y en cajita ¿cómo se llama? en pelotita esto que está aquí oscuro el mismo experimento pero hecho en un ratón modelo de Alzheimer entonces superponemos los dos experimentos para motivos comparativos y resulta que los que tienen Alzheimer tienen menos plasticidad o sea hay algo que no está funcionando bien entonces lo del experimento en particular que estos ratones y esa es la parte de los biólogos moleculares le inyectaron un factor de transcripción que mejora el tráfico de procesamiento de proteínas mal formadas ¿ya? que que es la respuesta de la proteína desplegada UPR toda una cosa del tráfico y resulta que cuando se hace eso que es la pelotita cuadrada y hacemos el mismo experimento recuperamos la plasticidad ¿qué es el efecto de transcripción que mejora el tráfico de proteínas mal toleradas? ah porque eso es del eso del mecanismo de transporte y reciclaje de proteínas del cual yo no soy experto ¿ya? tienen que ver sus clases de biología molecular cuando vieron transporte y tráfico y del uno debería saber pero a veces no tiene tiempo de enterarse pero es un factor de transcripción que tiene que ver con los mecanismos de tráfico y degradación de proteínas mal plegadas ¿ya? 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 lo vieron con ella ¿ya? bueno entonces es el resultado de un paper que se publicó el año pasado ¿no? pero también tenemos cosas interesantes de que eso lo había mencionado en la clase pasada que curiosamente en la naturaleza hay ratoncitos que naturalmente tienen placas de amiloide y curiosamente nuevamente chilito digamos contribuyendo es un ratón que es endémico de Chile y es un ratón que es medio raro porque es un ratón diurno la mayoría de los ratones son nocturnos y que viven en zona aquí de la zona central donde hace mucho calor ¿ya? y tiene otras características sociales que mencionaba ayer que son ahí funcionan en una organización social con un matriarcado son las mujeres las que mandan ahí ¿ya? las hembras digamos líderes de la manada ¿ya? y tienen varias características entonces lo interesante es que este ratón se ha estudiado porque oh sorpresa es un ratón longevo ¿ya? o sea un ratón normal de dos años un ratón que ya está acabado un ratón de laboratorio pero estos están cuatro cinco años sin ningún problema ¿ya? pueden vivir en la naturaleza ¿ya? y desarrollan acumulación de placas de amiloides pero lo interesante o lo malo digamos que no tienen un cuadro de demencia o sea no andan el ratón y ah ¿dónde está mi guarida? digamos me perdí no no les pasa eso pero no obstante hay un modelo interesante ¿ya? entonces por eso es que estamos en toda esta discusión de que la proteína tau la amiloide entonces yo les quiero decir más bien la invitación de que es un área excitante digamos de investigación bueno y por último para cerrar la clase conclusión de todo esto no hay cura para el Alzheimer entonces los tratamientos que son aquí les muestro algunas drogas para tratar el Alzheimer se trata de mejorar la función cognitiva dado de que hay una disminución de la funcionalidad de las neuronas glutamatérgicas que son las importantes para procesamiento del cerebro ¿cómo la podemos ayudar? y mucho de eso tiene que ver con con tratamientos para aumentar los niveles de acetilcolina en el cerebro ¿por qué la acetilcolina? la acetilcolina es un neuromodulador es decir ¿qué modula? otra sinapsis ¿qué sinapsis? la sinapsis glutamatérgica y habitualmente en el sistema nervioso central ustedes han aprendido la acetilcolina en la juntura neuromuscular pero en el cerebro la acetilcolina tiene que ver con muchos procesos cognitivos entonces cuando hay un proceso cognitivo de atención o de aprendizaje hay más liberación de acetilcolina entonces muchas de las drogas que están aprobadas para el uso del Alzheimer son inhibidores de la acetilcolina esterasa la enzima que degrada la acetilcolina de tal manera de aumentar su permanencia en el sistema nervioso central el ups me quedan cinco minutos el problema de esto de que ustedes se pueden imaginar que estas drogas no son específicas y como la acetilcolina está en otros lados como por ejemplo regulando el sistema simpático genera muchos problemas eso porque generan muchos efectos colaterales ¿pero que no se podría tomar o 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 se podría sí se toma o sea también sí pero es que el problema de eso es que a uno le gustaría si usted fuera en químico farmacéutico estarían pensando cómo llegar específicamente al lugar del cerebro donde están las neuronas afectadas para precisamente modular la actividad de esas neuronas y no las otras eso no se puede hacer lamentablemente o bueno o hay todo un campo para estudiar digamos cómo llegar específicamente a ese lugar y hay otras drogas que tienen que ver con aumentar la función de los receptores NMDA ¿ya? o más bien disminuir la función de los receptores NMDA ¿ya? porque un problema puede ser que las neuronas están sobre excitadas entonces si tú las bajas un poquito pueden funcionar mejor entonces bueno raya para la suma si ustedes me piden un consejo de dónde ir a dedicar su vida de científico a aquellos que quieren ser científicos en esta era hay mucho que hacer y ya vieron que hay desde el punto de vista molecular genético clínico electrofisiológico también y también farmacológico clínico ¿ya? y ustedes viven en una época particular que tienen muchas herramientas para estudiar inclusive aquí en la USACH ¿ya? con modelos genéticos que están disponibles así que eso sería la clase de hoy jóvenes ¿ya? adiós Gracias.